Bien, estamos de regreso en edición nocturna. Hemos estado conversando sobre el tipo de relación que debe existir en una democracia entre el gobierno, especialmente en la fase inicial de un gobierno, y los líderes o partidos de oposición en ese país. Y tenemos con nosotros la muy grata presencia del licenciado Juan Carlos Espinal, quien es un dirigente de la Fuerza del Pueblo, el licenciado Ulises Rodríguez, funcionario del gobierno del PRM y dirigente importante en la provincia de Santiago de esa organización oficialista, y el licenciado Elpidio Báez, quien es un diputado muy veterano, ha estado mucho tiempo en el Congreso, y es un dirigente también importante del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, es evidente que el tipo de oposición que se ha hecho hasta ahora ha estado condicionado por la pandemia y la situación económica que la pandemia ha traído, pero con el paso del tiempo, esa relación podría cambiar, es decir, podría agriarse en la medida en que el gobierno envejezca y en la medida en que las dificultades sigan primando en el país, probablemente sin la intención ni como resultado de acciones del gobierno dominicano, sino como consecuencia de situaciones ajenas al control, incluso no solo del gobierno, sino de la nación, en sentido general. ¿Creen ustedes que eso puede cambiar pronto, que a medida que avance el año, esa oposición se va a ir definiendo en el clásico estilo de oposición que conocemos en la República Dominicana? Yo creo, don Miguel, y a los demás, que es un asunto de que cada quien juegue su rol. En momentos de que el liderazgo nacional se ponga de acuerdo y trabajemos juntos en cuanto a los problemas que son del país, de la nación. Pero lo más importante es que cada quien juegue su rol, que el gobierno lo haga bien, con responsabilidad, como lo está haciendo el presidente Luis Binader, pero que la oposición juegue su rol, desempeñe su papel de ser una oposición constructiva, pero también siguiendo los alineamientos de cada partido. Lo que esperamos es que los tiempos han cambiado y esos tiempos anteriores de hacer oposición de manera irracional ya quedan atrás. Ustedes vieron ahí cómo, por ejemplo, nosotros vimos ahora en el cambio de mando de los Estados Unidos, vemos a tres expresidentes, demócratas y republicanos, juntos en la transición. Y eso es muestra de madurez, eso es muestra de desarrollo, de fortalecimiento de una democracia que tiene sus imperfecciones, pero hay que reconocerlo. Yo creo que llegó el tiempo de que en la República Dominicana los líderes políticos también hagan lo mismo, que pongan a un lado la diferencia o la pongamos todos los políticos y los partidos y primero se pongan las cosas del país. Y luego llegará ese momento, se sabe que todo no es color de rosa, llegará el momento en el cual tendremos diferencias, pero siempre tenemos que buscar las cosas que primero beneficien al país. Yo pienso que la propia dinámica de los acontecimientos va a marcar el hecho de la realidad. Y evidentemente que República Dominicana existirá oposición desde el punto de vista con responsabilidad, pero también tenemos que afirmar que República Dominicana existe un desplazamiento de las fuerzas políticas que gobernaron entre 2016 y 2020, entre 2012 y 2020. Entonces hay un fruto también en ese sentido, independientemente de lo que es el factor de la pandemia, existe un desplazamiento entre lo que ocurrió a partir del pasado 5 de julio. Ese desplazamiento se puede observar en el Senado y se puede observar en el tema de la discusión sobre el toque de levantamiento, no el toque de queda. Pero también se puede observar en el tema de lo que significa la canasta básica familiar. Es evidente que existe una alza de precios y especulación en el mercado. Y nosotros desde Fuerza del Pueblo observamos la oposición desde una posición que tiene que ver básicamente país. A nosotros no conviene y a todos los dominicanos le conviene que al gobierno de Luis Abinader le vaya bien, porque eso significa que le va a ir bien a todos los dominicanos y que le va a ir bien al país. Ahora bien, nuestra oposición tiene que ser y es y se ha mantenido siendo una oposición respecto de lo que son los valores constitucionales, la defensa del Estado de Derecho y la defensa de la Constitución. El Partido de la Liberación Dominicana, don Miguel, Juan Carlos y Ulises, tiene que jugar su rol de partido opositor. Incluso a los gobiernos le conviene tener una oposición activa, porque regularmente una oposición que haga un rol vigilante activo, eso mantiene al gobierno alerta y no se descuida en la responsabilidad que la población le ha dado con el voto. Por ejemplo, nosotros sabemos que la economía nuestra tendrá necesariamente que recorrer el camino de la recuperación, porque el daño que le está provocando esta pandemia preludia que durante este año 2021, la economía no se va a recuperar en los niveles que había alcanzado antes, entonces evidentemente el PLD tiene que asumir el rol de defender los sectores más afectados económicamente. Por ejemplo, tenemos el serio problema del turismo, evidentemente que el turismo deberá recibir un trato especial, una atención especial, lo propio que la mediana y la pequeña empresa. Una parte importante de la población laboral depende de la economía de la micro y mediana empresa. Entonces el PLD va a asumir activamente la defensa de estos sectores y vamos a abogar, porque en un acuerdo nacional, como lo ha anunciado el presidente Luis Abinader recientemente, se le ponga atención a estos sectores porque representan la parte nodal de lo que es la dinámica económica de la República Dominicana conjuntamente con el tema de las remesas. Yo no sé a quién se le ocurrió sugerir establecer un impuesto para las remesas, cuando todo el mundo sabe que la remesa es un regalo, es un dinero regalado que le entra a la economía dominicana. Diputado, 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 eso no es una medida oficial del gobierno, es una sugerencia que ha hecho un cónsul, que yo creo que se desestimó inmediatamente. Debo aclarar que el PLD tiene que pillar su posición, porque evidentemente que se trata de una idea descabellada. Sí, pero no podemos atacar a lo que no es una política. No puede venir de nadie del gobierno, porque en todo el mundo, todo el mundo sabe que las remesas es un dinero que le entra a la economía sin que la economía dominicana tenga que hacer nada para recibir ese dinero. Pero eso no forma parte de la política del gobierno. El ministro de Hacienda habló y aclaró que eso no está en agenda y eso no se ha discutido. Pero un partido opositor tiene que estar atento a ese tipo y rechazarlo al gobierno. Sabemos que eso daña, en lugar de poder hacer la economía, daña la economía y nosotros queremos que la economía se dinamice. Otro tema que debemos ponerle mucha atención y Juan Carlos, lo escuché hablar de él, y tiene que ver con hacer un pacto para ponerle atención a la seguridad social. Hay que ponerle mucha atención al tema de la seguridad social porque el sector financiero dominicano es el que está sacando grandes beneficios de la seguridad social y la proyección de que los trabajadores reciban una pensión digna y decente son cada vez más oscuras. Hay que ver lo que está pasando en Chile, de donde se tomó el modelo de seguridad social que se aplica en la república. Ahora, yo quiero hacer una observación sobre el sistema de seguridad social. El Congreso de la República, no este, sino el Congreso de la República como institución, aprobó después de una larga discusión que duró muchos años, ese proyecto de ley y estableció que la seguridad social era universal y obligatoria. Y el Congreso de la República, que aprobó la universalidad y la obligatoriedad de ese seguro social, tiene su propio sistema de seguro social. Y lo tiene el Tribunal Constitucional y lo tiene la Suprema Corte de Justicia y lo tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Colegio Médico Dominicano, el CODIA. ¿Cómo puede funcionar un sistema universal si las principales instituciones de un país se exceptúan? Incluso el Congreso que lo aprobó de esa manera. Yo creo que amerita una revisión. Pero ese no es, ese no, no es el problema principal. Claro, claro, claro. No, porque no abarca a la mayoría de los trabajadores. Pero las excepciones no están contempladas. Fíjense que usted señaló las instituciones que son oficiales, que son estatales. Entonces eso hay dos, hay dos, hay dos puntos de vista. Vienen del sector privado. Usted dice, sí, sí, claro, pero un sistema obligatorio es obligatorio para todo el mundo y un sistema universal es universal para todo el mundo. Totalmente de acuerdo con usted, Miguel, pero ese no es el problema principal. Bueno, ese es uno de los principales. La seguridad, el problema principal es que cuando usted se retire, va a recibir una pensión equivalente a un tercio del salario que usted recibe. Pero eso no es el caso de. Sí, es el problema principal. Bueno, está bien. Es posible que si tú ganas 20 mil pesos mensual como trabajador, cuando te retire, te van a dar 5 mil pesos. Ahora, yo lo que quiero decir es que el Congreso, pero la discusión es también el que el Seguro de Salud, la discusión también es que el Congreso que aprobó la ley viola la ley. El Congreso está violando la ley que aprobó. Yo estoy de acuerdo con usted, Miguel. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero el problema principal no es ese. Ese es un tema que debe ser atacado y que debe ser corregido. Pero el problema principal son los miles y miles de trabajadores del sector privado quienes van a recibir una pensión de miseria cuando entre el sistema en el año 31. Creo que existen planes del gobierno dominicano para la revisión de esa ley. Esos son los temas que tenemos que preguntar. Como pregunto, ¿existe la intención de revisar realmente esa ley? Claro, tanto el presidente Danilo Medina y en este gobierno también se está hablando de ese tema. Pero tiene que ser una revisión integral. Porque ese sistema colapsó en Chile, colapsó en Colombia. Que fueron los dos modelos que sirvieron para nosotros hacer la ley dominicana. Y el dinero de la seguridad está fortaleciendo y enriqueciendo a la continuación dominicana. Y la ley no se hizo para eso, porque es una ley que administra los fondos de los trabajadores. Diputado, el Congreso del que usted forma parte viola la ley que el Congreso aprobó. Yo le digo que sí. Y lo viola para provecho de sí mismo. Si vamos a resolver, si vamos a modificar la ley de seguridad, tenemos que hacerlo globalmente. El Banco Central tiene también un sistema. Lo que estoy diciendo es que ese no es el problema, porque no se puede agarrar el rábano por las hojas. ¿Puedo decir algo? Diputado, esto no es un soliloquio. ¿Puedo decir algo? ¿Podemos decir algo? Sí, sí, claro. Si lo permite el señor Baez. Mi amigo Baez. Es un problema ético. Es un problema, el coronavirus, el COVID, la crisis económica. Nosotros estamos viviendo una crisis de derechos humanos en República Dominicana. Entonces, hay una clase media y un sector trabajador que se ha habido afectado porque hay una pandemia de la desigualdad. Hay una pandemia de los derechos, ¿no? Y los que más tienen, ya organismos internacionales, acá sectores locales y en el mundo se está hablando de la integración. De un fondo común para poder paliar el tema de la escasez de la seguridad social de quienes no tienen acceso a la seguridad social. Y es un tema poco ético en este momento, independientemente de quién tenga la responsabilidad o no, de someter a la población dominicana, donde hay más de dos millones de personas con problemas de salud mental. Donde la violencia, hay un problema de seguridad en la República Dominicana, por eso la guardia y la policía están en la calle. No se está en la calle para defender al pueblo. No se está en la calle para asistir al pueblo. Hemos observado todo lo que está pasando con las violaciones de los derechos humanos. Entonces, eso no es un tema que tiene que ver mucho con asuntos de intereses particulares, sino con el tema del diálogo nacional. Nosotros necesitamos que la población, ya como ciudadanos, que se le levante el toque de queda a la población. Y que se regulen los negocios, que se regule el comercio y que se amplíen los protocolos sanitarios. Vamos hacia un año con el tema de la pandemia. Y entonces, tiene mucho que ver con que el sector privado ha ganado lo suficiente como para poder aportar y no ser egoísta en el caso de la excepcionalidad. Entonces, el presidente de la República ha priorizado la economía, a la apertura de la economía y a la apertura del turismo. Pero vemos también que tenemos que hacer algunos señalamientos. En el caso del contagio, el contagio es externo. El contagio, la epidemia no es local, es exportada. Los aeropuertos apenas hacen medidas, hace poco, las medidas de las pruebas PCR en los aeropuertos a los que llegaban. Vemos que el Ministerio de Turismo está haciendo proyectos y programas de apertura con vuelos de cielos abiertos y cielos libres hacia la República Dominicana. Entonces, tiene que ser un aspecto que tiene que también entender que la solución no va a ser posible local. Con una presión de un 14%, la solución no va a venir de la economía, sino que es un problema ético que tenemos que ampliar la necesidad y sentarse a discutir todas las fuerzas sociales y políticas el problema. Pero desde otro tipo de óptica, porque si hay excepcionalidad para el toque de queda, también tiene que haber excepcionalidad para los trabajadores, también tiene que haber excepcionalidad para las personas que ganan. Las exenciones en la aplicación de una ley son muy irritantes y crean privilegios en perjuicio de mucha gente y a favor de otros. Ahora, evidentemente la pandemia no se ve, no se ve en el corto plazo una solución de la pandemia. El gobierno hoy, el presidente Abinader en el día de hoy, en una declaración que dio en la Basílica de Higüey, dijo que había acudido allí para rezarle a Dios y a la Virgen de la Alta Gracia para que lo ayuden a que el gobierno pudiera, con la ayuda de los organismos internacionales, tener acceso pronto a las vacunas. Uno tenía entendido que ya se habían comprado 20 millones de dosis, que es suficiente para vacunar a 10 millones de personas, porque se habla de que se necesitan dos dosis por persona. No nos queda mucho tiempo, pero me gustaría que conversáramos sobre eso, porque en la medida en que se prolonga la solución del problema de la pandemia, más difícil se hace la solución del problema económico y más difícil se hace volver a la normalidad que existía antes de marzo del año pasado. Definitivamente que ya de lo que se trata en este caso, como les decíamos, es que tenemos la vacuna y está disponible en el mundo. Y ya el Ministerio de Salud Pública, el mismo ministro, ha dicho y ha anunciado la cantidad de vacunas que se han comprado, y no solo a un laboratorio, sino a más de uno. Es algo que ellos los van a informar, se está esperando el protocolo, cómo va a ser y la forma de aplicarse. Pero yo me imagino que el presidente lo que está hablando en ese momento, como hombre de Estado, es mostrando la preocupación por el tema. Pero ya hay un protocolo establecido inicialmente, donde hay una cantidad separada y se va a iniciar el programa de vacunación en el país. ¿Se tiene una idea de cuándo comenzarán a llegar las primeras dosis? Inicialmente se habló de marzo, pero aparentemente no llegarán antes de marzo. Se habló de marzo, pero como es un tema de salud, de verdad es algo muy delicado. Preferimos que sea el ministro de Salud que anuncie con precisión. Yo tengo informaciones, pero no soy vocero de la parte de salud y repito, es un tema bastante delicado. Esperemos que ellos hagan el anuncio, porque se está trabajando con el protocolo de cómo se va a aplicar. Pero la vacuna está incluso paga. Hay una cantidad importante de vacunas que ya están reservadas para el país. Eso se anunció, eso hizo público. Hoy ocurrió un hecho que puede afectar los planes de muchos países del tercer mundo con relación a esa vacuna, porque los países grandes ya tienen la vacuna y están vacunando desde hace tiempo. Un incendio en una de las plantas de la vacuna de Oxford y de la compañía sueca a la que el gobierno dominicano le ha comprado una gran cantidad de vacunas porque es la más barata y la que requiere menos nivel de congelación que la otra. Eso podría afectar la llegada. Tiene el PLD, diputado, alguna información sobre el particular y qué y qué tipo de colaboración podría hacer el PLD como partido de oposición al gobierno para facilitar el proceso complicadísimo de vacunación cuando estas lleguen? Yo tengo entendido que en febrero el gobierno va a comenzar a vacunar, adquirió en la Pfizer 25 mil vacunas para iniciar la vacunación. Nosotros en el Congreso le aprobamos modificar la ley de compra de contrataciones para que pudieran comprar las vacunas de Pfizer porque la vacuna de AstraZeneca se anunciaron para el mes de marzo. Pero habrá un retraso con las de AstraZeneca, pero el gobierno va a comenzar a vacunar con las vacunas de Pfizer. Nosotros entendemos y es una observación que estoy haciendo todo lo que el gobierno necesite que se le apoye para garantizar el éxito del plan de vacunación. El PLD lo está apoyando. Este es un programa lógicamente que viene a dar respuesta y certidumbre a la lucha en contra de este problema. Ahora bien, yo lo que entiendo es que el toque de queda, la modalidad del toque de queda sábado y domingo, eso hay que variarlo. Eso hay que cambiarlo. Porque cuando cierran a la población a partir de la 12, entonces la gente va sin guardar el distanciamiento y te hacen la fila en el banco y te hacen la fila en los supermercados y te hacen la fila en el metro sin guardar el distanciamiento. Entonces, ese toque de queda, en lugar de contribuir a que las personas no se contagien, a la inversa, hace que las personas se contagien porque entonces la gente se aglomera en los lugares y justamente sin guardar la distancia y sin guardar el aislamiento se contagian. Hay que ver cómo se pone en los supermercados, los fines de semana, cosas que no ocurrían antes de ese nuevo horario. Nos queda un minuto. Igual que en el metro. Nos queda un minuto, señor Rodríguez, antes de terminar, por favor, ¿qué opinión tiene usted sobre, o qué puede decirnos con relación al tema de la llegada de la vacuna? Bueno, yo creo que... De lo que está planteando el licenciado Báez. El panorama en ese sentido es alentador porque ya le pone fin y sobre todo el tema del toque de queda que plantea el pedido, eso se va a terminar. Se tomaron medidas más drásticas ahora, pero el presidente ha demostrado en las decisiones que es que se maneja con flexibilidad. Así es que en la medida que se acerque el tema de la vacuna, que baje el pico, que ya está bajando, porque ya comenzó a bajar. Eso es fruto de lo que ocurrió en diciembre, esos últimos del 15 al 30 de diciembre. Y es normal y sabía que eso iba a ocurrir. Así es que esperemos que se anuncien las medidas, van a ser más flexibles y también con la vacuna igual, porque ya hay una parte de la población que le dio y la otra parte se va a vacunar. Y eso nos va a traer a nosotros, pues, un gran alivio. Es decir, que el panorama que viene ahora, ya lo peor pasó desde mi punto de vista. ¿Puedo decir algo? 30 segundos. Sí, también hay un tema moral. La privatización de la distribución de la vacuna es un problema de moralidad. El Banco del Alba hace poco, con Karikov, digamos antes de ayer, aperturó el Banco del Alba para las vacunas. Sputnik de los rusos y la vacuna china también está en la posibilidad de poder ser utilizada de bien común, que ha sido puesta a disposición para la población. Esto no es un problema de exclusividad de contratos de vacunas. Eso es un tema de una crisis moral que vive la República Dominicana y el mundo con el tema de la distribución y la privatización de la salud pública. Entonces no podemos excluir la posibilidad de ampliar los protocolos sanitarios para facilitar la vacuna de China, para facilitar la vacuna Sputnik y para también facilitar la vacuna soberana de los cubanos que están en el mercado diciendo que pueden hacerla de bien común y facilitarla. Así como la contratación de médicos. Se nos acabó el tiempo. Le estoy sumamente agradecido tanto al diputado Báez como al licenciado Rodríguez y al licenciado Espinar por la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación. Y a pesar de que en algún momento dado se acaloró un poco el programa, pero yo creo que eso es bueno y típico de un panel donde existen tantas posiciones diferentes sobre un mismo tema. A todos los amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre hasta entonces. ¡Gracias!